Uno de los temas recurrentes para desacreditar a la IFA han sido los ataques clasistas. En la inauguración se criticó a Doña Lupita, la vendedora de Tlayudas, la recordarán muy bien, o la decoración de lucha libre en los baños o la estética de barrio. De plano le dicen la central avionera de los nacos. Bueno, han dicho de todo. Entonces, el 14 de noviembre pasado en redes sociales comenzó a circular un video en el que graban que en las afueras de la IFA, precisamente en la Plaza Mexicana del Edificio Nacional de Pasajeros, está montada la Internacional Feria de la Mezclilla. Así, con notas racistas y clasistas, medios como Reforma publican en su portada Aeroteanguis Felipe Ángeles. Todo porque el municipio de Nexlapan, Estado de México, organizó una feria en una zona destinada para este tipo de eventos. Productores y vendedores tradicionales de Mezclilla utilizaron el espacio para vender sus productos de marcas nacionales y no piratería, como se dijo en redes sociales. Pero la venta de la ropa de Mezclilla en el IFA les pareció un error, porque no es Dios.